¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. De hecho se puede mirar a cualquier hora. Por eso. Por eso es la gracia de saludar a todo el mundo, que nadie se sienta discriminado. Estrenamos Bailén 20. Bailén 20 es un programa que hacemos aquí en el Terrat, en el cual vamos a hablar de comedia, de reír, de ser feliz, de ser crítico, bueno, de disfrutar de la vida. Y para hablar de ello hemos invitado aquí a Bailén 20, que no es un programa, somos más de 20, no vamos a ponernos a bailar aquí, igual sea al final sea en música, ¿no? No estaría nada mal, ¿eh? Y Bailén 20 se llama así porque estamos entre Bailén 18 y Bailén 22. Que para el resto del mundo, porque esto se va a ver en Venezuela, en México, en Argentina, Bailén 22. Era una biblioteca que había aquí, en Barcelona. Que habían chicas que leían desnudas. Exacto. En Venezuela están para ver esto, sí. Por eso. Con el follón que tienen allí. Pues mejor que vean esto que no por eso el ambiente este, Andréu. Sí, pero me parece incluso gracioso que... Venga, gracias. Son las chicas que leen. El espíritu de las chicas que estaban aquí. Que están metidos en la iconografía ya popular, el Bailén 22, que ya no, parece ser, no es tal, sino sigue siendo un local, pero ya no maneja el alivio, sino que maneja otra cosa. Pero está ahí en la iconografía. La gente ríe, dices, Bailén, me da, qué gracioso. Esta mañana hacía una búsqueda en Google para poner Bailén, Bailén, pongo Bailén, porque Bailén es un pueblo de Jaén, lo sabéis. Bailén, pero si ven que... Y hay una batalla en Bailén, 1808, ¿te parece? Sí, me suena a mí, sí. ¿Te suena o no? Sí, pero va a sonarme solo. Pero perdón, en internet tú no puedes escribir Bailén. Pones... Tú pones Bailén. Bueno, pones, no, puedes Bailén, Bailén o Bailén. Pero puedes acentuar. Sí, lo que se puede acentuar. Pones Bailén y te sale Bailén 22, lo primero que te sale. Claro, porque es donde ha habido más búsquedas, ¿no? Sí, por eso este ambiente un poco el que tenemos. Bueno, en realidad, detrás de esta pared... No es ni una tontería, detrás de esta pared. No, detrás de esa pared. Ah, de eso, sí, es de 18, 22, pero bueno. De hecho, si nos callamos... Vamos a moverlo todo. Espera, si nos callamos un momento, podemos oír cómo leen las chicas desnudas. Los espíritus, ¿no? Ah, ah, ah. De hecho, hace pocos días que han estrenado un nuevo local aquí al lado, que no, ese es un... A mí me dijeron, ya para ahondrar ese primer día de Bailén, ¿no? 20 y referencia 22. Yo nunca estuve, la verdad. Venga, a ver si queréis algo un rato. Pero me dijeron que era la bomba, que era un... Pero para bien, que molaba. Que molaba el espacio. Luego ya lo de dentro, la actividad, cada uno, lo que sea. Y me comentaba un amigo músico que cuando venían los norteamericanos, jaseros, bluseros y tal, que son muy de esto, les decía, showgirls, showgirls, quiero showgirls. Entonces, showgirls, coño, la gente de aquí, showgirls bailan. Alquilaban la película, ¿no? Por eso después me parece que se quedó como un negocio de pole dance, de estos de... Pues mira, puede ser. Y mi amigo me dice, tienes que ir, porque aquello es una pasada, desde el punto de vista espectacular. ¿Y por qué no fuiste? Pues por... Bueno, nos estamos viendo el tema. Por respeto. Pero bueno, porque te debes a una cierta imagen, ¿no? Sí, claro, te ven ahí en Bailén, mentido. Mira, he visto a Buenafuente en Bailén. Esto es el 2006, ¿eh? Han pasado 11 años casi. ¿Y qué son 11 años? Y aún lo tenemos muy presente. Este es nuestro homenaje. Bueno, vamos a empezar el programa. Vamos a hablar de ser cómico y vivir... ¿Careta? ¿Hay entra la careta? Ser cómico y vivir... Tenemos careta, ¿eh? ¿Ah, sí? Súper chula, súper chula. A ver, a ver. Sí, pero ya la habrán visto cuando... Ah, claro, no lo habrán empezado antes, ¿sabes? Ah, que es la careta es previa. Bueno, ser cómico y vivir... Si queréis que me calle, me calle. No, al contrario. No, con que no interrumpas... Escucha bien, ya está. Yo creo que te tendría que haber puesto en medio, pero bueno. No, tranquilo. No, bien. Mola que estén ahí, un punto. Empezamos, ser cómico y vivir de esto. Mira, he hecho un ejercicio, me he ido a internet, porque sin internet no soy nadie. Cuatro frases, algunas que habéis pronunciado vosotros, igual ni os acordáis, porque los medios ya sabes que a veces lo que tú dices no acaba de ser exactamente lo mismo, ¿eh? Pero a ver si identificáis la frase de cada uno de vosotros que tiene contenido. Es nuestra. Es nuestra. Hay una frase trampa, ¿vale? Vale. ¿Qué? ¿Ha dicho tramp o es... hay trampa en todo? Ay, perdona. Ahora vamos a ver. A ver, primera frase. La frase. A ver, a ver, a ver, a ver. La frase, ¿eh? Esta es bastante básica. Ay, será mía. Ya está, has dado una pista básica. No, no, igual te equivocas, porque ahora no voy a leer la básica, voy a leer otra. Ahora, en el humor, lo incorrecto de ahora es lo correcto de antes y viceversa. Ah, esto es mío. Ah, sí, esto es tuyo. Esto es mío. No te puedes adjudicar algo que no sea tuyo, ¿no? Pero es que ya está la... Hombre, a lo mejor también la dijisteis vosotros. No, no, no. Es posible. Yo no la he dicho. Yo no llego tan lejos. Sí, hombre, claro, porque existe la sensación de que un humorista es incorrecto cuando, en el fondo, dice aquellas cosas que eran incorrectas hace años. Dice, meterse con la iglesia, por ejemplo, y tal, no es incorrecto. Lo era hace tiempo, pero ahora yo creo que es lo políticamente correcto, meterse con la iglesia, con determinadas cosas. Lo políticamente incorrecto de ahora es otra cosa totalmente distinta. Meterse con las feministas, por ejemplo, sí que es incorrecto ahora. ¿Meterse con la iglesia no es incorrecto ahora, Juan Carlos? Ahora es lo fácil, hombre, ahora es lo fácil. Lo fácil. Bueno, claro. Y incluso puede ser la suerte de que te pongan una querella o alguna cosa, con lo cual tu prestigio aumenta. Bueno, ahora estás frente al día esto. Qué pasa es que, bueno, ahora estamos en un momento más caliente, ¿no? Más o menos, por como los límites del humor, este debate... Hay una frase de esta por aquí. ¿También? Tenemos una aquí. Sí, yo no sé, no sé, Juan Carlos, porque lo preocupante es que no evolucionamos mucho. Ya, en ese sentido sí, pero es que no quiero discutir contigo. Venga, otra. No, 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 no es discutir. A mí me pasa que como me da todo un poco igual, me da igual si es un poco correcto o un poco igual. Si hace gracia, ya está, ¿no? Exacto. Sí, en el fondo en eso estamos de acuerdo. Yo soy un poco carne de... De cañón. No, yo lo que digo es que llevo mucho tiempo en esto y me preocupa bastante que ahora mismo otra vez salga este tema de la corrección, los límites y tal. Cuando yo lo quería, superado. Debería estar superado. Me dejáis que siga con las frases porque así vamos relajando y expresáis vuestra opinión. Hombre, si no puedo desarrollar mis cosas. No, sí, hombre, sí. Es que ahora vas a poner... Muy mal rollo esto. Venga, otra frase. Ah, vale. Muy mal rollo esto. Aguantarse. Hay mucha tensión aquí, ¿no? No, por un programa que no es suyo. En los tiempos actuales parece que la mayor amenaza sea el sentido del humor, la sátira y el sarcaste. Es mío, es mío también. Ah, no, 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 esta no. Ah, pues creo que es mía esta. Sí, está. Pero tú estás dando muchas pistas porque lo has dicho y lo has mirado a él. Bueno, porque quería seguir. Bueno, qué malo. Pues por esta suma de factores que se han unido en los cuales, según los cuales, parece que satirizar, insisto, nunca creí que esto pasaría en 2017, ¿no? Satirizar o utilizar el sarcasmo más duro, más heavy, pone en tela de juicio unos valores que a nosotros los humoristas, profesionales y no profesionales, nos vienen muy grandes. O sea, ¿qué me estás contando, sabes? De repente, pues eso, ¿no? El humor sobre Carrero Blanco, hombre, pero a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Un señor que estaba en un régimen franquista, ¿no? Y yo estoy alucinando bastante con esto. Entonces, bueno, no sé, creo que todos los que estamos aquí hacemos siempre lo mismo. Sí, claro. No es que digamos, ahora la cosa está así, vamos a ser más cabrones, pero el mero hecho de mantenerte ya es como bastante beligerante. Bueno, tú trabajas algo más blanco, que no quiero decir que sea inferior, ¿eh? Sí, sí, mucho menos, ¿eh? No, lo mío sí es una cosa como atemporal, digamos, sí. Sí, sí, sí. Tú te lo has montado muy bien. Claro, sí. Pero yo a veces utilizo esa blancura, digamos, para ser incorrecto sin que se note, que eso también mola. Claro. Entonces, voy a ser incorrecto sin que se note. Sí que se nota, sí que se nota. Tú lo notas, porque tú eres muy espabilado. No, mucha gente del público seguro que lo nota. No, pero Juan Carlos Ortega trabaja un blanco que, insisto, a veces se ha asociado blanco a falta de punch o timidez y no es eso. Yo sé que no lo has dicho para joderme aquí, delante de todo este público. Tú, por ejemplo, en el lenguaje has evolucionado mucho. Eras más correcto en el lenguaje y ahora te has desvelenado más. Sí, sí, sí. Y eso, pues, quizás es un territorio ganado. Como Silvia, ¿no? Que es muy correcta en el lenguaje. Silvia, a ver. A ver la frase. El humor, a mí me gusta esta mucho, ¿eh? Yo soy también muy básico, ¿eh? El humor básico en el sentido positivo, como siempre. Sí, pero ser simple no quiere decir ser idiota, sino buscar la simplicidad de las cosas, que siempre está bien. La simplicidad es lo más complejo. Ostras, la síntesis, ¿no? La apunta. Esa frase es la síntesis, yo creo. El humor es una filosofía de vida. Esa es mía. Oye, que es el silencio. Esa es mía. Sí. Esa es mía y... Y estoy de acuerdo. Y es una filosofía de vida, un modo de vida, una manera de entender la vida. Yo me levanto y ya me río de mí misma o me río de los que me rodean. Es que es... Es... Bueno, es un modus vivendi. Es algo que define a una persona de arriba abajo. Y no sé si os pasa a vosotros, pero yo no podría ser amigo. Amigo, amigo de alguien cuyo humor no sintonizase con el mío. O que no tuviese sentido el humor. No sé si os pasa a vosotros. Es imposible. Al margen de ideologías políticas. Yo podría ser amigo de alguien con una ideología política radicalmente diferente. Si hay un humor... Pero si no, hostia, es imposible. En eso sí que soy... Yo es que de la gente que no se ríe como yo de las cosas, me acabo alejando. Totalmente. Al final es gente con la que no me interesa salir, con la que no me interesa compartir... Y son tontos. Y son más tontos. Son aburridos. Son aburridos. Son ciezos. Solo le ven el lado malo a la vida. Son los hijos de puta. A cagar. A pedir la blancura. Pero yo te digo una cosa. Nosotros creo que estaremos todos de acuerdo. Tenemos una gran suerte. Que es que de tener un sentido del humor en nuestro carácter. Somos de la coña, que se dice en Cataluña, ¿no? Pero lo son mucha gente de aquí. Y en la calle. Yo tengo grandes amigos que son así. Pero nosotros nos hemos podido dedicar profesionalmente a esto. Eso es lo mejor. Que esto es una suerte. Y yo... Y yo... Perdona que te interrumpa. Pero ahondando en mi frase, que ha llegado tarde, pero ha llegado. Ahondando en mi bonito. A nuestra hija, Joana, le inculco que no tiene que tener sentido del ridículo. Porque creo que va a ser más fuerte si aprende a reírse de ella misma. Es decir, esta mañana, sin ir más lejos, lo primero que hemos hecho es gastar una broma, los dos, a ella. Se ha pegado un susto. O sea, va a tener un corazón fuerte como un roble. ¿Qué le habéis hecho? Para una muy básica, esconderte de la cama. Ya no sabía que yo estaba y entonces me he salido de debajo de la cama. ¿Ha salido de debajo de la cama? ¿O tu chichillo? ¡Bah! Nada, algo muy básico, pero ya empieza el día como... Claro que sí. Cada día es así, Silvia. Cada día, Andreu. Cada día no se quiere. Cada día no se quiere. Cada día no se quiere. No, la misma no. Pero digo, cada día es levantarse así. O sea, esto del sentido del humor, cada día te levantas a ver. Me da un poco de rabia, ¿no? Pero ella habla de propiciar el humor, que esto es algo que puedes hacer en un momento dado, pero está siempre en el ambiente. Es un clima familiar. Por ejemplo, en mi casa siempre hubo mucho, muy buen ambiente de comedia, pero mi padre era un gracioso... A ver, a veces daba un poco de rabia. Contaba muchos chistes, bien, pero cuando vivías con él toda la vida, pues coño... ¿Y Juan Carlos en tu casa también, o no? Sí, sí, sí. El humor en mi casa ha sido... Está súper presente. Mi padre era muy gracioso, muy gracioso. Tenía una gracia desde la seriedad. Era como serio, ¿sabes? Y hacía gracia siendo serio. Y mi madre también. Yo creo que es esencial. Si no has vivido el humor desde pequeño, yo creo que cuesta entrar luego. Igual hay algún cómico que viene de estas historias. O sea, no se aprende el humor, ¿crees? Yo creo que lo tienes y hay un momento en que tienes la suerte, insisto en lo que decía antes, que te dicen, vive de esto. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente el día en que debuté en el humor. Y no era teóricamente humor. Es una entrega de premios en Tarragona, del Colegio de Periodistas de Tarragona. Y lo tenía que presentar Carlos Francino. Carlos Francino, creo que sigue en esa tesitura. Es uno de los grandes profesionales de la radio. De la radio. De la radio. Pero luego uno de los grandes escaqueadores de Europa. O sea, si Carlos, siempre con cariño y con motivo y con argumentos, pero puede decir que está haciendo una cosa, pero luego, espérate un momento, no la hace. Se escaquea. Y si estás cerca, la haces tú. Y yo lo he vivido, porque lo quiero mucho, me apoyo desde el principio. Y ese día tenía que presentar Francino. Y Francino, por lo que fuera, no pudo asistir a esa gala. Tenía que ir a correr o a un partido de padres. Entonces me coge el presidente del Colegio de Periodistas y me dice, Andrés, tú que estabas haciendo algo de radio, pero no muy de comedia. ¿Por qué no te pones tú que Carlos no ha podido venir? Y digo, vaya novedad, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué saco yo? El humor. Mi carácter. No el humor. Mi carácter. Y mi carácter es no prepararme mucho las cosas. Esto lo llevo... Bueno, he cambiado un poco. Hoy es diferente. Sí, pero... Sí, mucho. Me dieron unos papeles y me dicen, toma, los premiaos y vas presentando con tu rollete. Este es el argumento de salida. ¿Y es lo que hiciste? Lo hice y funcionó. Y entonces dije, me acuerdo, era un sábado, y dije, igual me puedo dedicar a esto, porque he contado mis mierdas y se han reído, pues vamos para allá. Y así empecé. O sea, a partir de mi personalidad... Pero perdona, yo creo que ya de pequeño te pasaba en clase. Porque a mí una cosa que me... No, pero yo no era gracioso. Yo era gamberrete. Pero tú contabas cosas y se reían contigo. Eso... Oh, pues me has engañado mucho. No. Y durante muchos años... No. Ida para ligarte, para enterrecerte. Se reían de mí. A mí, por ejemplo... Yo te amaba. Era tú, tú a mí debías ser así. ¿Tienes pinta de ser así? Sí. ¿Tú gamberrete también o no? En la sombra, ¿no? Pero muy en la sombra, sí. Yo era gamberra en la sombra. Yo no, yo era a la luz. Sí, sí. Yo era gamberra a la luz. Y me castigaban a la luz. ¿Eras la gamberra o qué? Era una de las gamberras. Entonces me castigaban de cara a la pizarra. Entonces había una pizarra muy grande. Me castigaban de cara a la pizarra. Y yo aprovechaba también. Para hacer bromas. Para mí era un escenario ideal. Estaba delante, frente a un patio de butacas. Genial. Y entonces, ¿qué tenía? Polvo. Polvo de tiza. Pues venga, por todas. O sea, yo vengo de la precariedad. O sea, ahora los monologuistas dicen... Bueno, me he pateado años y años bares de mierda. No, perdona. Yo vengo de la pizarra. Yo vengo de la pizarra. De no tener nada más que polvo. ¿Y pero es que hacías con la tiza? Me pintaba la cara, me giraba. En un momento, también, ahí, también aprendía estrategia. El profesor no miraba, pues yo. Todo el patio. Y el profesor, ¿qué ha pasado? Y yo de cara a la pizarra. Muy hábil el profesor. De no ver que eso tenía que sacarla de clase. No, no, luego ya vino. Pero a lo mejor me molaba el profe también. Y yo decía, va, esto es... Cuando hablamos de comedia, cuando hablamos del humor, parece una cosa, o la sensación general, puede haber una sensación que sea una cosa de segunda. No sé si la tenéis vosotros a veces, o si esto ha cambiado, nada. No, no sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Lo digo, mira, una frase de... Es de Eduardo Mendoza, premio Cervantes. ¡Me caes fatal! ¡Me caes broma! ¡No te imaginas! Mendoza, y perdón, la paréntesis breve, considerado, porque lo es, un escritor de prestigio magnífico, para mí es un humorista. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso quiere decir, para mí, muchas cosas. Te digo otro, Millás. Joajo Millás también, sí, señor. Es un humorista. Con el libro de Sin Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, yo me pegué unos viajes. Marta Sánchez, ¿no? Salía en el libro. Sí, Marta Sánchez. O sea, me he llegado a llorar de risa en un autobús, no me ha pasado muchísimas veces más, pero era muy joven y descubrí que a través de la literatura te podía romper el pecho. ¿Pero tú dónde vas? Por el reconocimiento de la comedia, ¿no?, en general, en muchos ámbitos, que no está como reconocida, pero luego es la más popular y más consumida. Exacto. Quiero decir eso. Esto será siempre así, calmémonos. ¿Sí? Sí. Pero esto no pasa en todas partes, ¿verdad, Andreu? Te digo la cosa, me importa un huevo, también te lo digo. Hubo un tiempo que me importó mucho, ¿eh? De joven decía, pero vamos a ser, que no se reconozca. Quiero que haya prestigio en mi profesión, ahora nos da igual, ¿no? Es que, ¿sabes qué es lo importante? La gente. Claro. Nuestro público es los que nuestros consumidores, trabajamos para ellos. ¿Para vosotros? Sí. Para vosotros. Aparte, alguien del público está aquí, después le saludaremos, el niño de la hipoteca. Él tiene una teoría sobre el tema del humor y quiero que nos haga una frase que es una reflexión brutal. Pero yo os digo, la frase de Eduardo Mendoza, ¿eh? Dice, el humor lo impregna todo y todo lo transforma. ¿Es verdad eso? ¿Absolutamente o no? Que todo lo transforma, yo estoy de acuerdo, que puede transformar. O sea... Que puede, que puede. Tú puedes ir al teatro a ver algo de humor, entrar fatal y salir diferente, pero la tragedia también. Sí, pero no está en todo. ¿Crees que tenga un sitio donde no hay humor? No está en todo, estoy de acuerdo. ¿Misterio de Hacienda? No hay humor. Con Montoro no hay humor, ¿tú crees? No. Las comparecencias que hace en el Congreso no tienen cierto sentido del humor, a veces. Puede haber humor involuntario, pero no es humor. Que el humor involuntario es otro tema, ¿eh? Es aquello que hace reír sin que estuviese previsto que lo hiciese. Pero eso a mí me encanta. Eso es lo mejor. Según David Trueba, ese es el mejor humor que hay. Es buenísimo, hace mucha risa. Hace mucha risa ese humor. Pero bueno, eso también es un poquito... David ya sabes que siempre busca ser diferente y lo consigue. Pero eso es un poco snob, con cariño lo digo. Porque los que nos curramos el humor cada día... Ah, no, hombre, claro. Porque lo buscamos... Que nos digan que no hay... Si no lo busques, Juan Carlos, no lo busques. Por ejemplo, es salir de un lavabo con papel pegado en el zapato. O yo, como hago la broma muy abeludo, en el pantalón. Salir de un váter con el papel colgando del pantalón. Ah, pero a propósito. A propósito. Sí, pero eso está muy bien. Pero yo tengo que hacer un programa de 50 minutos cada día. Y entonces no lo puedo hacer sacando papeles por el mundo. Ya, pero estamos hablando de... Estamos hablando de lo que da cada noche. ¿Me entiendes o no? Que está chulo para hablar, ¿eh? No, es chulo decir... Cuando no lo buscas, como mola. Pero es que estamos hablando de circunstancias que a veces se dan, que no quieren ser cómicas. Y acaban de... Eso es un drama. Perdona, esto me recuerda... Salir de un lavabo con un trozo de váter pegado en el culo es un drama. Un trozo de váter, un trozo de váter, un trozo de váter. Una cosa que os quiero decir, sobre la... Es que eres un gordo y has hecho ventosa. Espera, espera. Deja hablar a este hombre. Ya está, el gag ha acabado. Mira que... No, no había acabado. Gracias, querido al público. Esto siempre hace gracia, perdona. Esto es lo más gracioso del mundo. Y además en un momento muy íntimo de... Esto hace muy gracioso. Quería decirte algo. Pero no puedes hacer... Hace tiempo. Es muy gracioso. Ya lo sé, un programa de 50 años. No discutáis. Andréu. A ver, a ver, yo doy la palabra, por favor, por favor. Yo me estoy enfadando. No, Andréu. No, no. Andréu, te toca a ti. Una vez escuché a un señor que se llama Luis Foix. Luis Foix, que es un periodista mítico de la vanguardia. Y le contaba a Josep Cuny, otro periodista mítico, a que yo era un olimpo de misticismo. Y yo no podía dejar de mirarlo todo el rato. Entonces, hablaban de los programas de humor diario, porque nosotros estábamos empezando a hacer leites en Cataluña. Y Foix dijo una cosa que me rompió de arriba abajo. Dice, yo es que este tipo de programas no los entiendo. Es un rancio. Espérate, eh. Espérate, no te precipites. Dice, porque yo, esto de que me hagan reír, yo cada día no quiero reír. Es un rancio. Y entonces yo, que un programa, el objetivo sea hacer reír cada día, yo no lo entiendo. Entonces nosotros en la radio lo comentábamos, y teníamos un programa de radio y dijimos, hostia, el formato ideal sería hacer un programa, prepararlo. Y entonces llamar al señor Luis Foix, cada tarde. ¿Le apetece a usted hoy? Sí. No, o voy o no tengo ganas. Nois, pa' casa todos. Hoy sí, hoy tengo ganas. Vamos a hacer un programa para Foix. O sea, fíjate, todas las percepciones. Y eso forma parte de lo que decíais antes del desprestigio del humor. Porque parece como una cosa menor. Y dices, ahora reírme. Como que parece que tenga que ver más con el estómago que con el cerebro. Cuando el humor tiene que ver con el cerebro, totalmente. Porque de hecho desde la comida se puede abordar cualquier cosa. Yo creo que podría ser el género más completo de todos. Pues puedes hacer drama haciendo comedia. Totalmente, claro. Bueno, mira, el otro día salía un artículo en Estados Unidos que decía que los cómicos son los que más, de manera más, por así decirlo, más caliente, más inmediata, están tocando el tema Trump. Que son los interlocutores, los que llegan más lejos, que igual no es del todo correcto, pero la percepción es esa. ¿Sabes? Que todos los programas de humor están dándole a Trump por todos lados. En cambio los cronistas, columnistas, están ahí midiendo, tal. Y la gente que quiere saber qué opinan los monologuistas de Trump. Por ejemplo. Sobre D. y Silvia. No, 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 que ahí tienen un arsenal. Aquí en España no tenemos ningún motivo. No, no, aquí Rajoy es un tío oculto, con idiomas, o sea, bueno, da igual. El humor, ¿el humor pasa de moda o no? Jamás. ¿No? No hay humoristas que pasen de moda. Bueno, es diferente el humor que los de los humoristas, son cosas diferentes, sí. No pasa de moda. Los buenos buenos, tú de estos sabes, ¿no? Los Gila no pasan. Pueden pasar de moda algunas referencias concretas. Claro, los chistes de Paki Ring. Claro. Pues algún día dirá alguien. Aquellas referencias que se contextualizan en una época, entonces sí. Pero la base de humor, la estructura no pasa de moda. Gila hará reír dentro de 100 años. Típico él, por ejemplo, ¿creéis que haría gracia ahora? ¿O que hace gracia ahora? Típico él tenía muy buena técnica. Es verdad que eran muy conjunturales del momento. Tenía muchas cosas. Pero eran muy buenos, ¿eh? Pero el absurdo de Típ, yo creo que es universal y... Bueno, es un poco como Faimino y Cansado. Claro. No, que utilizan ese absurdo, ese mundo propio, que yo creo que es imperecedero. O sea, que no pasará nunca de moda. Igual los referentes, ¿eh? Tú, mira, tú. Pero es que ellos tampoco utilizan de más... Tú no pasas nunca de moda. Jamás. Tus cortes de radio y televisión, tu mundo, dentro de 30 años se podrá revisar igual. Y fijaos en una cosa importante. Tú has preguntado, ¿el humor pasa de moda? Pero preguntémoslo en otros ámbitos artísticos. ¿La poesía? Hostia, hay poesía que sí que pasa de moda. Yo a veces leo cosas de clásicos universales. Y esto me emociona. Pero decirlo queda mal. Claro. Pero también pasa de moda la poesía. Entonces, los referentes de toda manifestación artística pasan de moda. Pero las estructuras no. Más que pasar de moda, yo creo que cambian de contexto y entonces estás descontextualizado. Entonces, tienes que ponerte, cuando lees Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, bueno, tienes que ponerte un momento en situación y pensar, bueno, claro, es que esto en esa época estaba diciendo que la amaba y se ha pasado 18 versos. Y dices, bueno, hoy en día iríamos más rápido, emocionaríamos de manera más rápida. Con eso, que ahora es la época de la ansia. Todo el mundo lo quiere todo, 140 caracteres. Y ahí rápido venga. Y Shakespeare, ¿no? Ya está quemando Shakespeare, ¿no? Pero es un clásico Shakespeare, o sea... Ya, por eso, ¿no? Sobre humor y contexto. Os decía que teníamos al niño de la hipoteca, había venido aquí de público. Él tiene una teoría sobre humor y contexto, yo creo que lo invitaría a la mesa. No me apetece todavía, nos podemos esperar un poquito. Sí, no, espérate, no. Yo creo que es el momento. No hay silla. Sí, que hay silla. Pero mejor que hay una silla de... Y así nosotros somos como más importantes. Al niño de la hipoteca y a Rafa Pons también saludamos. Muchas gracias por venir a los dos. Gracias a todos. Venga, adelante. ¡Aplausos al niño de la hipoteca! Mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que... ¿Qué hacen? ¿Has tenido la guitarra o qué? Está por ahí fuera. Sí, venga. Pero para ti, la teoría, vamos a hacer... Una guitarra para este hombre. No sé si se hable de algo. Bienvenido, chato. Es como la silla... Pero está más pequeño, ¿eh? La silla especial, pero es la... Porque creo que no te conocía en persona. ¿Vamos a las sillas para atestar a su mismo niño? No te pierdes mucho tampoco, ¿eh? Dejadme... Mira, estamos llenos de la guitarra aquí, ¿eh? Ah, está muy bien. Y además, incluso más bajo que yo. No, por el mío. Pero, a ver, es así, pobre. Sí, también así, ¿no? No sé qué quieres hablar con él, pero un buen caso de artista que sabe estar bien en todos los campos. Que tiene su humor, pero tiene una calidad musical y tiene una voz propia. Y es verdad, no, no, pero ni va de gracioso, pero tampoco va de serio. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de cómo el humor impregna cosas no necesariamente chistosas. Exacto. Tú no cuentas chistes, bueno, así en público, ¿no? Sí, un poco, entre canción y canción. Y algún vídeo... Hay gente que me asocia, ¿no?, a la corriente humorística, porque ha visto dos o tres vídeos que hago la broma en internet, pero mi peso es más serio en las canciones, pero... No, pero es un romántico. Sí. Es un tío sensible. O lo hago, ver, que... Porque tú cuando te pones a escribir la letra de una canción, vas con la intención de emocionar, de hacer reír, de burlarte, de... Esto pasa de ser una mesa redonda a una entrevista directamente. Vamos a intimidar. Vamos a intimidar. ¿Qué pretendes hacer con tu obra? Antes de componerme de drogo... No, 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 no. Yo quería saber tu reflexión sobre el humor, por eso lo hemos invitado a partir de... La voy a aislar con lo que está pasando, tengo otra reflexión y hay una cosa que no estáis... Es que habéis tocado de raskis un poco, pero que es súper importante decirlo muy abiertamente y la gente se lo olvida, sobre todo por el desprestigio este del humor, que es el concepto arte. O sea, el humor es arte, pero la gente se olvida, muy rápido. Es que es literatura, es la trágico media, es mucho más antigua que las religiones, prácticamente. ¡Ey! ¿Os ha gustado? Sí, sí, sí. Y hay que dejar... Esto lo leemos cada vez que la afirmación se pone... Eso, alguien con el culo del papel de váter que ha apretado la luz y... Hay que decirlo con todas las letras y sin la H, ¿no? O sea, es arte... Es arte, totalmente. Muy importante decirlo, lo que decíais, ¿no? Eduardo Mendoza es un humorista, pero hace literatura... Los libros son cultura, pero un chiste no, ¿no? Pero yo con cariño, ¿eh? El Quijote también es un libro de humor, prácticamente. Pero yo cuando hago la niña de Shrek, por ejemplo, no me siento que estoy haciendo arte. Bueno, pero a ver, la música es un arte y existe el reggaetón también. El art brut que llamaban. Pero sí que es arte, por supuesto. Y la relación entre poesía y humor, el ritmo. Una misma frase humorística puede perder toda la gracia si hay una palabrita en medio que pierde el ritmo, como la poesía. La cosa medida, medida, medida. Es como el chiste mal explicado. Totalmente. Mira, Tortill Poltrona, el mítico clown, me dijo el otro día, la comedia es tempo, comedia es tempo. Porque Tortill, de tanto llevar la nariz, se le ha quedado la voz así, ¿no? Pobre. Pero es verdad, la comedia es tempo y hablando de esto, tiene partitura, totalmente de acuerdo. Oye, pero ¿y si lo dejamos hablar? Que ha llegado a la mesa y... No, no, que hable tanto, que hable tanto. Ya has soltado algunas pichas. Sobre el contexto. No, el contexto, te gusta mucho. Sí, pues está muy en voga ahora lo de los límites del humor y los límites del humor. O sea, no es que tenga humor, no es que tenga límites el humor, sino que tiene contexto. Claro. Entonces, tú puedes hacer el humor más cafre del universo, pero si alguien ha pagado para verte en un espectáculo, o que haces un tipo de humor, o sea, no puedes contar según qué chistes en horario infantil, igual que tampoco puedes poner pornografía. O sea, a veces también, como estamos con la lucha esta de los límites, queremos colar chistes en según qué momentos, ¿no? Pero si tú haces un contexto, tú haces un tipo de programa donde hay un humor, hay gente que va a ese programa. Y si alguien accidentalmente ve eso porque a alguien le ha pasado un vídeo, es problema suyo. El problema del que le ha pasado el vídeo. El problema del que le ha pasado el vídeo, no del que ha emitido ese chiste. No hay límites en el humor. Para mí no hay ningún tipo de límite. O sea... Yo tengo aquí una teoría que entronca con la tuya. Que por qué preguntamos, y yo me lo pregunto también, los límites del humor y no preguntamos si la poesía tiene límites. O el drama. O el drama tiene límites. O sea, bueno, si hay límites en el humor, han de ser los mismos que hay en la poesía o en las canciones. O la ficción... Es que en el momento de que estamos hablando de un ejercicio artístico, no hay que ponerle límites, ¿no? El arte no tiene límites. Como dice Darío Badanti. El pintor delante del cuadro... El código penal. Qué pena si se pone límites, ¿no? El código penal es el único límite. Yo creo que en el momento que estás... Ponle límites a Tarantino, por ejemplo. Claro. En su campo es porle límites. Pues quiero decir... No. Es que es ficción, coño, el humor también. Bueno, os hemos ido un poco del tema. El tema era... No, 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 no hemos sido del tema. Sí, es igual, es igual. Ser cómico y vivir de esto... Perdón, ¿sería muy guapo un programa sobre el humor y acabar todos a hostia límites? No, espérate, espérate, que ahora van a empezar a tirar cosas. Ser cómico y vivir de esto, decir. Sí, ser cómico y vivir de esto. Vivir de esto, o sea, vosotros habéis tenido lo que se considera éxito, el éxito, ¿no? Porque el reconocimiento del público, que hablaba André, el reconocimiento del público. Mucho, demasiado. Vivir de las personas que se dedican a esto, ¿es fácil vivir en España de la comedia? Yo me siento una afortunada, porque de lo que mejor, creo, se me da, he podido vivir. Pero hay muchos compañeros que lo pasan mal, que no viven tan bien como vivo yo. No, pero la comedia no es excepción, está como cualquier otro gremio, sometida a lo que es este momento. Algunos tenemos suerte de poder trabajar, otros no pueden trabajar tanto, o trabajan y cobran menos, pero habla con la música. Sí, pasa lo mismo. Y no hablo ya de talento, porque hay gente con muchísimo talento, pues que no sé si es... Tanto talento no tendrán, ¿eh? Pero no sé si es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, no lo sé, no sé lo que es. Porque a mí me dicen, ¿has tenido suerte? Sí, he tenido suerte, pero me lo he currado muchísimo. Sí que igual le he dado con personas, en momentos, no lo sé, pero bueno... Yo quiero decir que una cosa que no suene neocon, ¿eh? Pero por favor, ¿eh? A ver, arriba a España. No, el talento siempre se abre camino. Y el que tenga mucho talento en comedia, será muy bueno y ganará mucho dinero. Por tanto, es tan importante ser optimista y tener alegría. No es mi caso, ¿eh? Porque el depresivo, el negativo, con talento, le costará más abrirse camino. Sí, pero bueno... Excepto Ando Capri, pero un depresivo con talento y triunfo. Pero matizo, talento, ganas de currar, oportunidades... O sea, esta suma que muchas veces, yo el primero me descabalgo de un campo y digo, mira, no quiero currar tanto y tal. Pero digo porque, también para animar a la gente, digo, yo es que soy muy bueno. Bueno, pues curratelo mucho y te irá bien. En los límites que da este país. Esto en los Estados Unidos, claro. A la larga acaba cayendo todo por su propio peso. O sea, en ese sentido, sí. Lo que sí que es verdad también es que el talento no va acorde con la proporción del éxito. O sea, el McDonald's es lo que más... No siempre, no siempre. Cuando se junta talento y trabajo, sí que eso no lo para nadie, ¿no? Pero hay muchas veces que hay gente con mucho talento que no sabe cómo trabajarlo. O no sabe cómo exponerlo. Pero que entre el mundillo todo el mundo dice, ese es el mejor, pero no lo conoce nadie. A veces pasan esos pedazos. ¿No os habéis encontrado con un profesional de comedia o de música y decir, este tío es un genio, pero nunca triunfará? ¿Por qué él es su peor enemigo? Ah, sí, eso, claro. Esto es otro programa. No, es lo que iba a decir. Como veo que aquí hay tema, vamos a dedicar, vamos a hacer unos cuantos más, Bailen 20. Vale, venga. ¿Hoy? No, hoy no. Otro día. O sea, que esto va a tener continuidad, que es interesante. Yo quería aprovechar para recordar que el Terrat celebra esta primera mesa, Bailen 20, al lado de Bailen 22. Pues para celebrar de alguna manera, sabéis que hay un día del humor, ¿no? Hay un día del humor, un día del chiste. Es el día del humor, los americanos lo celebran en primavera, el 26 de abril. Ah. Pues para, está bien también un día del humor, porque el humor es una filosofía de vida, ¿no? Directo al corte inglés. Sí, y si hoy en día todo tiene un día, ¿no? Los argentinos celebran el día del humorista también. ¿Pero este día, 26? No, otro día, en octubre o en julio, no sé. Pero hay diferentes días. Qué cachondos. Podríamos celebrar aquí, pues aquí, en Bailen 20, vamos a celebrar cada día, cada día que salgamos, el día del humor. En España es el día, cada cuatro años, cuando hay elecciones. Yo quiero, celebramos el humor, el día del humor. Quiero aprovechar que está el niño de la hipoteca, lo hemos atracado aquí a mano armada, y le digo, si traes la guitarra y nos despedimos con un poco de música, ¿qué os parece? Pero antes de despedirme, yo quería hacer un homenaje al día del humor y me he venido con una camiseta. ¡Ostras! Dedicada al día del humor. Son Rajoy y la niña de Shre. Ella debería asesorar, debería... Pero cuéntalo todo, esta camiseta es mía. Que son tus pechos, ah, no. No, 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 esta es mía. Pero Rajoy es de la derecha, ¿no? Pero es Andreu, no es Rajoy. Es Andreu, vestido de Rajoy. Ah, vale. La compré para mí y a un tipo que en Formentera pinta, que además es un crack, esto es con pintura. Y hice lo que hacemos todos, yo me he preguntado, ¿qué talla? Y yo digo, siempre crees que tienes una talla menor, ¿os pasa o no? Yo dije, una L, ¿eh? Una L, una L. Yo digo, son pequeñitas, son cortas. Y digo, no, no, L, bien. ¿Y te la pusiste? La Pau parece una butifarra y se la ha quedado ella. Tiene que ser más bigote la niña de rey que Rajoy casi. ¿La has visto? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Y ahora que cante él, ¿no? Sí, que toque algo relacionado. A ver, el problema es que ya lo he dicho, que esto ha sido un atraco. Sí. Vamos a intentar acercar. Yo creo que está. Tú ibas de camino a Bailén 22. A ver, si creéis que... ¿Qué parado antes? ¿Me voy? No, no te vayas, no te vayas. Voy a pasar el cable por debajo. Pero esto hay que afinarlo. Es un drama. Esto, en futuras ediciones, haremos un escenario... Vamos, nos lo vamos a currar un poco más. Espera, que pongo el micro al revés yo. Ahora cantamos los otros. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Me ha encantado estar con vosotros compartiendo mesa. Ha sido muy bonito. Me habéis jugado un poco, ¿eh? Esto está... Sí. Tranquilos, te lo que lo editamos. Venga, hay un problema. Es el ir contente, ¿no? ¡Corta! Hablad vosotros un rato. Venga, que vamos a afinar. El tío es un veterano de la hostia, ¿eh? Sabe cuándo hay que cortar. El joven, el joven. El tío está afinando. Mira, mientras afina... Quiero decir una frase que me hizo mucha gracia sobre si se puede vivir de edad. Que la dijo, no sé si era una, uno, un señor de estos de barba y tal. Le preguntaron, ¿se puede comer de escribir? Y dice, se puede comer de escribir, pero es que además quieres cenar, tienes que hacer otro humor. Me encantó. ¡Qué buena! En el humor igual. Se puede comer haciendo humor, pero si quieres cenar... Sí. Como ya decía antes, tampoco tengo muchas canciones de humor. Pero hay una que se titula No fumes marihuana. Que obviamente va con ironía. Y tiene algunas frases que son un poco cafres. Pero como hicimos un vídeo muy divertido, que está abierto también por ahí. Ah, sí. Jugando un poco con la cafredad, pues hay frases que van entrando, ¿no? Que hace más o menos así. Hermano, tientas a la suerte. ¿Estás ciego, literal? Y metafóricamente, para tu mente cada calo es un palo que te pervierte. THC, siglas que significan muerte, te la juegas. Que igual no vuelves a oler la primavera con su aloe vera y su amapola blanca. Y basta de llamarla droga blanda, pues una almohada también lo es. Y mata. La marihuana es mala, por eso es ilegal. Igual que agredir a un policía nacional. Te gusta la hierba, hazte vegetariano. Los poros los traen los moros en su ano. Primero es gratis, luego te la cuelan. Y ahora aquí te ves robándole a tu abuela. No vendas la moto, que en Holanda es normal. Te digo que por eso les ganamos el mundial. No fumes marihuana. Es una afición insana. Taquicardias, ojos rojos y te dejan tonto. Más problemas de respiración. No fumes marihuana. ¡Huye! Te conviertes en adicto. Si quieres fumar, fúmate hojas de eucalipto. Favorecen la expectoración. No fuméis eucalipto porque es venenoso. Era una trampa. A ver si había alguien que me hacía caso. No, no lo hagáis. Muchas gracias. Si queréis más la buscáis por internet. Y cantan bien más. Sí. ¿Y si cambia? Sí, sí, sí. Además cantan bien, cabrón. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Volvemos enseguida, bueno, enseguida, ¿no? ¿Qué voy a decir enseguida? Vamos a Polilla. ¡Vamos a Polilla! ¡Volvemos nunca más! Sí, por Parla. ¿De Parla qué? Sí, para todo el público de Parla, que es una población. Adiós. 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 Gracias.